Como cada viernes, colores, olores y sabores llegan hasta sus pantallas. Aquí le presentamos la gastronomía de Zacatlán y cómo no presentarle a este delicioso postre. Estamos en la heladería Neblinas. En este lugar la dulzura se desborda, pues desde hace muchos años, este es el postre favorito para las familias locales y visitantes, quienes buscan un sabor único y difícil de olvidar. Los sabores son variados, pues aquí consienten a todos los paladares. Hay de leche, crema, yogur y agua. Conchamol, mango conchamol, melón, piña normal, guayaba, limón, maracuyá y sandía. Pate, mamey, almendra, bombón, cajeta, durazno, ron con pasas, fresa, choco chips, choco nuez, queso, panditas. Y no podían faltar las paletas de hielo, mismas que congelan el momento al disfrutarlas. Zacatlán le ofrece no solo una riquísima comida, también los postres que son caseros y realizados con esmero y amor. Colores, olores y sabores, una vez más llegó hasta sus pantallas lleno de sabor. En este lugar usted podrá disfrutar de una deliciosa neve, en compañía de toda su familia. Yo soy Sandra Domínguez y esto es Plataformas Digitales. Plataformas Digitales